El titular de Gobernación, Francisco Jiménez, ofreció resultados del plan territorial en áreas fronterizas del occidente del país, en la cual señala que se ha podido recuperar territorio en las zonas fronterizas, que se utilizaban como pasos ciegos hacia México y los cuales tenían índices altos de acciones ilícitas. Datos preliminares reflejan que hemos realizado 845 operativos y 137 incursiones estratégicas, para la cual se han utilizado 16.495 agentes de la Policía Civil en conjunto con elementos del Ejército de Guatemala. Ha habido 2.645 desplazamientos en autopatrullas, 233 sobrevuelos con drones, 252 identificaciones de huellas digitales para identificar a sospechosos. La presencia permanente de efectivos policiales y militares han llevado tranquilidad a los habitantes y un enorme desasosiego a los grupos delincuenciales, para quienes nuestros patrullajes conjuntos han servido de disuasivo para que se abstengan de cometer sus fechorías porque cuentan, porque sienten de cerca el peso de la ley. Según las autoridades de gobernación, se ha llevado a cabo un análisis específico en cada frontera, enmarcado dentro de los planes de seguridad ciudadana. Los 845 operativos que se llevaron a cabo en San Marcos, Huehuetenango y Quiche, además se realizaron 147 operaciones estratégicas para desarticular estructuras criminales en estas áreas, arrojando los siguientes resultados. Dentro de los resultados principales que podemos mencionar, 88 personas con orden de aprehensión, 25 aprehendidos en flagrancia, 14 armas de fuego incautadas, 13 tolvas cargadores incautadas, 246 municiones y 5 teléfonos incautados que ahora están sirviendo para investigaciones que están realizando las dependencias especializadas que tienen competencia en la materia. También se decomisaron 10 vehículos, 2 vehículos recuperados, 6 motocicletas decomisadas, también la erradicación de hojas de coca de 23 mil 500 y más de 3 mil 400 supervisiones que se dieron a lo largo de este operativo, como bien mencionaba el Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, bajo el arduo trabajo realizado por las brigadas y también por los equipos de las diferentes dependencias de la Policía Nacional Civil. Además, informaron que contemplan la fase 2 de este plan en los departamentos de Petén, Izabal, Zacapa y Chiquimula, con 940 agentes de la PNC.